El tamizaje neonatal son una serie de pruebas cuyo objetivo es identificar a tiempo enfermedades metabólicas que aún no han presentado signos o síntomas en un bebé recién nacido. Hay varias formas de tamizaje. La más común es tomar una gotita de sangre y colocar un papel de filtro, se envía al laboratorio, se hace análisis de algunos metabólicos para saber si hay o no la enfermedad. Pero también se puede hacer tamizaje con ondas sonoras para identificar problemas de audición, también señales visuales para identificar problemas visuales. Con el tamizaje se pueden detectar muchas enfermedades, pero son pocos los países que tienen un programa completo de tamizaje. Estados Unidos, por ejemplo, analiza 60 enfermedades, otros 2 o 3 o quizás 20. Todo depende del sistema de salud. Hay países en que no se hace nada de tamizaje. Eso en el siglo XXI es inaceptable. Mesmo en Latinoamérica hay países que no hacen tamizaje. Detectar a tiempo implica poder tratar a tiempo, algo que resulta costo-beneficio para un país. Pero es fundamental que las autoridades de salud del país se comprometan con un programa de este tipo, porque es una de las acciones más efectivas de prevención de la carga de las enfermedades genéticas y congénitas en el mundo.